La mayoría de los policías perdieron su trabajo. El reloj que se me perdió el otro día era nuevo. Él perdió la memoria. Él perdió la memoria. Él perdió la memoria. Él perdió la memoria. Él perdió el reloj de su padre. Él perdió el reloj de su padre. Él perdió el reloj de su padre. Él perdió el trabajo por eso. Él perdió el trabajo por eso. Él perdió el trabajo por eso. Su hermano se perdió en la ciudad. Él perdió su vida en un accidente. 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 Él perdió su vida. 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 ya perdió. La gente allí no es tan tonta. Es una idea tan tonta. No one is so foolish as to believe what he says. No hay gente tan tonta como para creer lo que él dice. He cannot have done such a silly thing. No puede haber hecho una cosa tan tonta. No puede haber hecho una cosa tan tonta. No puede haber hecho una cosa tan tonta. I love you, silly. Te amo tonto Te amo tonto Te amo tonto Necesito hacerte una pregunta tonta Necesito hacerte una pregunta tonta Necesito hacerte una pregunta tonta Eso es una pregunta tonta Eso es una pregunta tonta Eso es una pregunta tonta I looked at the picture Vi la imagen Vi la imagen Vi la imagen La imagen está en blanco y negro La imagen está en blanco y negro La imagen está en blanco y negro A picture is worth a thousand words Ver es creer Ver es creer Ver es creer He's just like his grandfather Es la viva imagen de su abuelo Es la viva imagen de su abuelo Es la viva imagen de su abuelo Mira la imagen Mira la imagen Mira la imagen Mira la imagen El mundo es una imagen Viva de Dios El mundo es una imagen Viva de Dios En esta imagen hay cuatro personas Mi padre, mi madre, mi hermano y mi hermana En esta imagen hay cuatro personas Mi padre, mi madre, mi hermano y mi hermana En esta imagen hay cuatro personas. Mi padre, mi madre, mi hermano y mi hermana. La imagen está en este libro. La imagen se ve mejor a distancia. La imagen se ve mejor a distancia. He is the spitting image of his father. Él es la viva imagen de su padre. Él es la viva imagen de su padre. Él es la viva imagen de su padre. El show empieza en diez minutos. El show empieza en diez minutos. El show empieza en diez minutos. El show se acabó. El espectáculo se acabó. El espectáculo se acabó. El espectáculo se acabó a distancia. M gu. Let me take you home. Permítame acompañarle hasta su casa. He has to wait until I bring him some warm milk. Tiene que esperar hasta que le lleve algo de leche caliente. Take some money just in case you need it. Coge algo de dinero por si acaso. Coge algo de dinero por si acaso. Let me carry that. Let me give you a lift as far as the station. Deje que le lleve en coche hasta la estación. Deje que le lleve en coche hasta la estación. Deje que le lleve en coche hasta la estación. Want money on food? I want a boat that'll take me far away from here. Quiero un barco que me lleve muy lejos de aquí. Quiero un barco que me lleve muy lejos de aquí Quiero un barco que me lleve muy lejos de aquí Quiero un barco que me lleve muy lejos de aquí Quiero un barco que me lleve muy lejos de aquí. It might take a little while. Podría llevar un poco de tiempo. Si me amas, ama a mi perro también. Si me amas, ama a mi perro también. You never say that you love me. Nunca dices que me amas. Nunca dices que me amas. Nunca dices que me amas. Cuando amas lo que haces, se nota. Cuando amas lo que haces, se nota. Cuando amas lo que haces, se nota. Si no puedes estar con la que amas, ama a la conquestas. Si no puedes estar con la que amas, ama a la conquestas. Yo supongo que lo amas. Yo supongo que lo amas. You need a bit of courage to say that you love him. ¿Necesitas un poco de valor para decir que lo amas? Tell me again that you love me. Dime otra vez que me amas. Dime otra vez que me amas. You love yourself. Te amas a ti misma. Te amas a ti misma. Te amas a ti misma. I suppose you love her. Supongo que la amas. Supongo que la amas. Supongo que la amas. Say you love me. Dime que me quieres. Dime que me quieres. Dime que me quieres. You are in part responsible for it. You are responsible for this accident. Eres responsable de este accidente. Eres responsable de este accidente. Eres responsable de este accidente. You're not responsible for what happened. Usted no tiene la culpa de lo que ocurrió. Usted no tiene la culpa de lo que ocurrió Usted no tiene la culpa de lo que ocurrió We don't know who's responsible No sabemos quién es el responsable No sabemos quién es el responsable No sabemos quién es el responsable Tú eres responsable por lo que has hecho Tú eres responsable por lo que has hecho Tú eres responsable por lo que has hecho I can't be held responsible No puedo ser responsable No puedo ser responsable No puedo ser responsable He is responsible for it Él es responsable de eso Él es responsable de eso Él es responsable de eso Since you are no longer a child You should be responsible for what you do Ahora que ya no eres más un niño Deberías ser responsable de lo que haces Ahora que ya no eres más un niño Deberías ser responsable de lo que haces Ahora que ya no eres más un niño Deberías ser responsable de lo que haces Él dijo que no le gustaba esto. Él dijo que no le gustaba esto. Él dijo que no le gustaba esto. Él dijo que no le gustaba ser pobre. A él no le gustaba ser pobre. A él no le gustaba ser pobre. She was fond of talking about herself. Le gustaba hablar sobre sí misma. Le gustaba hablar sobre sí misma. Le gustaba hablar sobre sí misma. He made it clear that he didn't like the food. Dejó claro que no le gustaba la comida. Dejó claro que no le gustaba la comida. Dejó claro que no le gustaba la comida. He disliked school. No le gustaba la escuela. No le gustaba la escuela. No le gustaba la escuela. I didn't like beer at that time. Entonces no me gustaba la cerveza. Entonces no me gustaba la cerveza. No le gustaba. That looks good. Se ve bien Se ve bien Se ve bien You don't look well No lo veo bien No lo veo bien No lo veo bien You're looking very well Tienes muy buen aspecto Tienes muy buen aspecto Tienes muy buen aspecto In that respect, I agree with you completely Sobre eso, estoy completamente de acuerdo contigo Sobre eso, estoy completamente de acuerdo contigo Sobre eso, estoy completamente de acuerdo contigo Él tenía buen aspecto Él tenía buen aspecto Tiene tantos libros como su padre 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 You have been gone for so many years. Has estado ausente todos estos años. Nosotros debemos leer tantos libros como sea posible. It's been so many years. Han pasado tantos años. Han pasado tantos años. Han pasado tantos años. You should not trifle with his feelings. No debes jugar con sus sentimientos. No debes jugar con sus sentimientos. No debes jugar con sus sentimientos. Playing with others' feelings is wrong. No está bien jugar con los sentimientos. No está bien jugar con los sentimientos. No está bien jugar con los sentimientos. I hurt her feelings on purpose. Herí sus sentimientos a propósito. Guys have feelings too. Los chicos también tienen sentimientos. Los chicos también tienen sentimientos. Los chicos también tienen sentimientos. Tal vez haya herido sus sentimientos. Tal vez haya herido sus sentimientos. I can't understand his feelings. No puedo entender sus sentimientos. No puedo entender sus sentimientos. No puedo entender sus sentimientos. Odio a la gente con sentimientos. Odio a la gente con sentimientos. No estoy jugada con tus sentimientos. No estoy jugada con tus sentimientos. No estoy jugada con tus sentimientos. Tengo sentimientos por ti Tengo sentimientos por ti Tengo sentimientos por ti Siento que entiendo tus sentimientos Siento que entiendo tus sentimientos Siento que entiendo tus sentimientos No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo I can scarcely believe it Apenas puedo creerlo Apenas puedo creerlo Apenas puedo creerlo Tienes que haberlo visto para creértelo Tienes que haberlo visto para creértelo Tienes que haberlo visto para creértelo Ni siquiera yo puedo creerlo Ni siquiera yo puedo creerlo Ni siquiera yo puedo creerlo The aim of all life is death El objetivo de toda vida es la muerte El objetivo de toda vida es la muerte El objetivo de toda vida es la muerte Esto es nuestro principal objetivo Este 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 es nuestro principal objetivo. He doesn't have a clear objective in life. Él no tiene un objetivo claro en la vida. Él no tiene un objetivo claro en la vida. Él no tiene un objetivo claro en la vida. Entering a university is not the purpose of my life. Ir a la universidad no es el objetivo de mi vida. Ir a la universidad no es el objetivo de mi vida. Ir a la universidad no es el objetivo de mi vida. La felicidad no es el destino, la felicidad es el viaje. La felicidad no es el destino, la felicidad es el viaje. La felicidad no es el destino, la felicidad es el viaje. Él solo tiene un objetivo en la vida, ganar dinero. Él solo tiene un objetivo en la vida, ganar dinero. Él solo tiene un objetivo en la vida, ganar dinero. Tell me the object of your plan. Dime el objetivo de tu plan. Dime el objetivo de tu plan. Dime el objetivo de tu plan. Perhaps you have misunderstood the aim of our project. Puede que hayas entendido mal el objetivo de nuestro proyecto. Puede que hayas entendido mal el objetivo de nuestro proyecto. Puede que hayas entendido mal el objetivo de nuestro proyecto. Esta vez mi objetivo es París. Esta vez mi objetivo es París. Esta vez mi objetivo es París. Me temo que ellos no se llevan muy bien. Me temo que ellos no se llevan muy bien. Me temo que ellos no se llevan muy bien. They get along like a cat and a dog. Se llevan como perro y gato. Se llevan como perro y gato. Se llevan como perro y gato. They are on good terms with each other. Ellos se llevan bien. Ellos se llevan bien. Ellos se llevan bien. They've been watching that film for ages. Ellos se llevan viendo esa película por horas. Ellos se llevan viendo esa película por horas. Ellos se llevan viendo esa película por horas. They don't get along together. No se llevan bien. No se llevan bien. No se llevan bien. Ațiplante. No se llevan bien. Ațiplante. Ațiplante. Ațiplanta. Espec. Ațiplante. 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 Gracias.